Estoy tranquilo, no he agredido a nadie. Con estas palabras en su perfil oficial de Twitter, Alex Casademunta ha querido desmentir los hechos por los que ha sido detenido junto a Lucía Sánchez. Ambos han sido arrestados por agresiones mutuas después de que, supuestamente, se agredirán tras un ataque de celos. El exconcursante de Operación Triunfo ha publicado en su perfil de Twitter un mensaje en el que afirma que estoy tranquilo, no he agredido a nadie, todo se demostrará en un juzgado, éramos cuatro testigos y todo se va a aclarar. Además, Casademunta ha dado las gracias por el apoyo recibido. Alex y Lucía, participante de Mujeres y Hombres y viceversa, fueron detenidos por, presuntamente, agredirse mutuamente tras un ataque de celos. Los hechos ocurrieron cuando Lucía, que asegura tener una relación con Alex, llegó a casa del cantante y le encontró con otra chica en actitud cariñosa. Al parecer, ella empezó a arañarle y tirarle de los pelos, a lo que el famoso respondió con varios golpes, según han apuntado las mismas fuentes. Tras ser atendidos en el hospital clínico y presentarse en dos partes de lesiones fueron trasladados a la comisaría en calidad de detenidos. Ambos salieron en libertad con cargos y en pocos días el asunto será dirimido en un juicio rápido.